Dame lo que quieras de tu vida pero no te vayas Que mi ser te extraña en cada mañana Dame lo que tu me puedas dar un poco de lo tuyo Un sutil arrullo que mi soledad Hazme un sitio en tu alma, dame un buen sentimiento Una sola mirada, eso alivia mi mal Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que mi ser te extraña Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que es mi soledad Dame solo cosas que se dan a aquellos que se aman Aquellos que se quieren y que también se extrañan Dame lo que tu me puedas dar un poco de lo tuyo Un sutil arrullo que mi soledad Hazme un sitio en tu alma, dame un buen sentimiento Una sola mirada, eso alivia mi mal Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que mi ser te extraña Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que es mi soledad Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que mi ser te extraña Pero no te vayas, que mi ser te extraña No te vayas, que mi ser te extraña